¡Hola, hola! ¡Feliz día! ¿Cómo está mi gente linda? ¡Feliz, feliz domingo 11 de agosto para todos! Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cuponias. En esta ocasión me encuentro dentro de la farmacia de Walgreens y quiero venir a compartirles un par de ofertitas súper, súper facilitas que tenemos para realizar esta semana aquí en la farmacia de Walgreens. Como saben, las promociones comenzaron hoy domingo 11 y vamos a estar terminando. ¿Qué fecha vamos a estar cerrando con la Walgreens? Alguien que vaya más al día conmigo, el 17. El 17 de agosto van a estar terminando. Mil, mil gracias a todos los que se puedan unir. Si me apoyan con un like, se los agradezco con todo el alma y el corazón. Y si me apoyan con los likes, con el tac-tac a la pantalla, quizás más personitas se nos puedan unir. Mi gente linda, tenemos productos completamente gratis, gratis en la farmacia de Walgreens esta semana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bendiciones, Lili! ¡Saludos, Xochitl, Rosy! A todos, a todos, mil gracias. Ahora si se me pasan los nombres, a todos los users, a todos los que están aquí, mil gracias y a todos los que puedan llegar. ¡Saluditos, saluditos! Los productos completamente gratis, dos cepillos de diente completamente gratis, gratis como así. Estos productos están a 3 dólares esta semana. Su precio regular es de 4 dólares con 99, están a 3 dólares cada uno. ¿Qué hace maravilloso que en la aplicación de Walgreens vamos a encontrar cupón de 3 dólares en dos productos? Cupón de 3 dólares de descuento en dos. Este va a ser el cupón. Califica para pastas, califica para cepillos. Yo en lo personal me voy a llevar. Hay ocasiones en que los cupones, este cupón o estos productos son de la marca de P&G y cuando llevamos, tienen que ser idénticos porque si llevamos una pasta y un cepillo, el cupón muchas veces no aplica. Tiene que ser idéntico. Entonces, ahí está. Vamos a llevarnos. Matemática súper facilita. A 6 dólares le descontamos 3 dólares del cupón. Vamos a pagar 3 dólares, pero nos van a dar una recompensa con valor de 3 dólares dejándolos completamente gratis, gratis, gratis. Si ustedes pagan taxas en su ciudad o en su estado por el cuidado oral, pues pagarían los impuestos. Aquí nosotros no pagamos ni siquiera impuestos. Bellísimo, por favor, déjenme. Tírenme el nombre, tírenme el nombre. Acosta, gracias, pedacito de bombona, mil gracias. Que Dios del cielo le recompense de a millón a millón. Pero déjenme saber cuál es su jabón favorito. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Por poquito y me lo pierdo, mi vida bonita. Déjenme saber cuál es su jabón de platos favoritos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál? Déjenme saber si este es su jabón de platos favoritos. Tienen que correr. Tienen que correr porque estos, el down se le puede meter en un per. Claro que sí, mi princesa amada. Claro que sí. Estos productos que su precio regular es de 5 dólares con 49 centavos. Esta semana los podemos llevar 3 por 8 dólares. Tres de ellos por 8 dólares. Si nosotros hacemos la matemática y dividimos 8 dólares entre 3 productos a 2 dólares con 66 centavos. I don't understand. Please, say it in English. Thank you, thank you, Malincy. 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 Robison. Robison. We have, we are in Walgreens, okay? I'm so sorry because I don't speak very well English, but I want to try to explain to you, okay? It's a Walgreens. The deals starting today and ending the Agots 17. Okay. The down. We have the other side, but this one is the more better because this one is a 22 ounce, 22 ounce. We have the special this week. Get that 3 for $8. 3 down, the big one, this one, for $8. If you divide $8 on 3, it's at $2.66 each. That's amazing deal. That's amazing. Now, the Oral-B. Oral-B, that's completely, completely free. Why? Because the price, it is at $3 each in a special. The regular price, it is $4.99, but this week we have a special, the $3 each, that's qualified the toothpaste, but I think we don't have in this store. I get this one. $3 each is $6, but we have, for this one, we don't have a coupon. We don't need a coupon. We don't have a limit. If you want more, you can get more than $3. That's the qualified, the Apple, too. I just want to show you in the other one, the platinum. The platinum is qualified, too, okay? Down. $3 each, that's $6. We have the $3 coupon on the app, the $3 coupon. If you, the price, $3, $3, that's $6. Minus $3 coupon, we pay the $3, but we receive $3 the Catalina register reward, that's completely free. To Oral-B, that's the, uh, Bivin. That's the Bivin, or Al-B, the, uh, medium or, medium or, uh, soft. Medium or soft. Ahí está. $3 cada uno de ellos. Let me know if you understand me, okay? Eh, bolsa chula. Saluditos, saluditos. Ahí están. $3 cada uno. Les muestro el cupón. Eh, if you don't have your Walgreens app, low up your app, create your account with your number and the email. Ahí está. $3. Bellísimo. Then, ahora, we, tenemos también estos, estos productos, pero aquí vamos a necesitar cupones. Vamos a necesitar cupones. Déjenme tratárselos de decir en español y luego en inglés. Si me ayudan a subir el tac-tac, se los agradezco. Estos productos los tenemos esta semana a $4 por $10. $4 por $10, cuando cada uno de ellos cuesta como $5.49. ¿Qué hace maravilloso? Y voy a tratar, voy a tratar, ¿ok? De utilizar. Yo compro cupones cada semana, así que tengo cupones para esos productos. Tenemos cupón de $1.50 para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Entonces, este especial no lo podría hacer cualquier personita. Solamente los que tenemos cupones manufactureros, ¿ok? Entonces, si yo digo $10 a $10, yo le descuento, yo le descuento $1.50, $1.50, $1.50 y $1.50. $1.50 por $4 son $6. Menos $6, si es que pasan los cupones, me tocará pagar $4. No me regresan nada, pero está bellísimo. Estos cupones se consiguen en los periódicos de los domingos, pero estos salieron la semana pasada. Lo pueden comprar en la Walgreens, pero es carísimo en la Walgreens. Hay una princesa, por si a alguien le interesara, hay una princesa que la pueden encontrar a ella. A ella, con ella, yo... Ay, pero este cupón no salió allá. No salió allá. Con ella ordeno yo cupones en Facebook. Tómenle capturas si gustan, me dejan saber si se ve. Tati, algo ahí. Ahí está, con ella. Pero este cupón no salió allá. Son cupones regionales. Entonces, acompáñenme a pagar. Esto yo ya... Otra, otra súper oferta. Estos yo ya los pagué, ¿ok? Estos yo ya los pagué. Estos ya los estuve pagando. Creo que el bendito recibo se me quedó en el carro, pero ahorita se los puedo escanear. Vamos a escanearlo porque creo que el recibito lo dejé en el carro. Ya le dije a mi manager, Gladys, los cupones de papel del Dove pasan en la Walgreens porque también tenemos en la aplicación. Ayala, ¿para cuál es Dove, mi princesa amada? ¿Para cuál es Dove? Ok, déjenme escanear para poder mostrarles esto. ¿Dove de barra, cielo? ¿Dove de barra? Ok, vamos a escanear. Vamos a escanear el producto. Ok, miren. Precio regular. Precio regular. Dice que valía como $3.99. Ah, pues hay días que los ponen más caros. Hay días que los ponen más caros. Vuelta. Precio regular. Ah, no, ahí estaba. Mira, $4.99, pero están a lo que es ahí. Uno solito lo van a cobrar a $3.99, pero están a $3 por $8. Ahí está, $4.99. Ahí están esos. Bellísimo, de bellísimo. ¿Cuál otra oferta tenemos? ¿Cuál otra oferta tenemos para la princesita que habla en inglés? ¿Qué cupones? Nombre. Por favor, ir a la tienda. ¿Qué cupones? Estamos en la Walgreens. Estamos en la Walgreens. Los dos jabones de mano. Sí, sí pasan, cielo. Sí pasan. Sí pasan, sí pasan a $4.00. Le va a pasar súper bien. Para la princesa que habla inglés, déjenme tratar de ver si le digo. No sé si sigue aquí. We have a deal for those products. It's a four products for $10. $4.00 for $10.00, but I want to use the manufacturer coupons. I want to use a papers coupon. I don't know if you're the assistant. It is approved for four coupons. We have. I have a coupon for $1.00 each. I want to try to use it. If you make coupons work, I want to pay $4.00 for four or a dollar each. Dollar each. Uno cada uno. Uno cada uno. ¿Qué otros productos tenemos? ¿Cómo se llama la señora que tiene los cupones en Facebook? Tati. Tati Zavala. Tati, tómenle captura. Me dejan saber si está recta la pantalla. Tati, una BZLA. Tómenle un screenshot. Ahí está. Ahí está bellísimo. ¿Qué más productos tenemos para aprovechar? Bellísimo. Estos productos. Fui a Target. Ya les dejé video. Mi vida bonita. Se terminó el glitch. Estos productos están en oferta. Estos productos están en oferta a $4.00 por $10.00. $4.00 por $10.00. Mi gente linda. Pueden hacer una combinación. También creo que están calificando las toallitas para la ropa. Ahí está. $4.00 por $10.00. ¿Qué hace? Maravillosa esta promoción. Esta semana tenemos un cupón de $1.00 para este producto en la aplicación de Walgreens. Ok. Una media machacada en inglés. We have a special this week on detergent and the Gain softener. It's a $4.00 for $10.00. Four products for $10.00. You can mix and match. We have. Check your app. If you have the $1.00 for the Gain softener. I have a $1.00 on my app. You can combine the produce. That's amazing. We don't have a limit. You can get many, many or those deals. Let me show you my receipt. I already paid that one. Six. This is the my receipt. I already paid that one. That's $2.00 for $5.00. $5.00. Oh. I include something else because I use my Walgreens cash rewards. Let me. I include this cup. Plastic cup. Because I'm trying to use $10.00. $10.00 Walgreens cash reward. Look the price. Look the regular price. It's a $7.98. $7.98. Regular price. Buy this week. $2.00 for $5.00. $2.00 for $5.00. $2.00 for $5.00. Estuve incluyendo los vasitos. Porque como me iba a bajar el dólar del cupón. Me iba a tocar a pagar $10.00 con $25.00. Y estuve utilizando $10.00 de crédito. Que yo ya tengo en la cuenta. Déjenme les muestro el recibo. Déjenme les muestro, perdón, el cupón. El cuponcito de $1.00 para el key. Vamos a ver si ya lo tenemos clickeado aquí. Ahí está. This one is the cupon. $1.00 for the souvenir. I already scanned that tie, but we don't have a coupon for that tie. Only for the key, ¿ok? Ok, ahí lo tenemos. Vamos a pagar. Vamos a pagar estos productos. Vamos a pagar por esos productitos. Estos ya están pagados. Ya mi manager sabe que solamente los iba a tener acá para poder mostrárselos. Y no después los en bolsa. Let's go. Vamos. Vamos a ver. Vamos a pagar. Oh, ¿saben qué pudiéramos hacer? Creo que hay. Miren. Creo que tenemos más oferta para cuidado oral de colgato. Pero aquí no sé. Creo que se están llevando. Se están llevando los productos. Porque miren. Están los estantes. Creo que las personitas de las malas mañas vienen. No hay nada, mi princesa. No hay nada, mi princesa. Se lo roban. ¿Qué? Se lo roban. Los ladrones. Es horrible. Princesa, ¿usted no tiene la aplicación de la Walgreens? Walgreens. ¿La de aquí? No. ¿En su teléfono? Sí, mi amor. La tiene. La tiene porque se puede llevar dos cepillos gratis. ¿Ah, sí? Sí. Hay cupón en la aplicación. Ay, gracias, mi amor. Ok, ok. Ok. Vamos. Vamos a pagar. ¿Saben qué? Y si pagamos. Quería como que pagar. Vamos a pagar primero los cepillos. Vamos a pagar los cepillos. Y luego vamos a ver si nos pasan los cupones de los otros productos. De los otros productos. Déjenme ver porque yo tengo. ¿Cómo se? Ay, él imprimió algo. Déjenme, 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 déjenme. Quiero entrar a mi cuenta. Quiero entrar a mi cuenta. Necesito saber si hay algo para los TIE. No, no hay. No hay para esos. No hay. Para esos no hay corazón bello. No tenemos. No tenemos. Quiero escanear estos productos para pagar con otra cuenta. Vamos a utilizar los puntos. Miren, en alguna ocasión nosotros, yo estoy escaneando y no me aparece. Miren, no me aparece el cupón. Yo escaneo, abro la camarita y escaneo por el producto y no me aparece que hay cupón. Nos vamos a la parte de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la página principal y vamos a buscar aquí. Vamos a buscar acá. Miren, acá están los pernos. Ni los he clickeado porque pide gastar mucho. Pide gastar mucho. Y vamos a ver todos los cupones. Y podemos buscar acá por categoría. Vamos a buscar dónde está el personal care. Aquí. Vamos a buscar en personal. No sé si ya me lo gasté. No, miren. Ahí está. Se fijaron que allá no me lo mostraba. Se fijaban que allá no me lo mostraba, pero ahí está. Ahí está el cupón perfectamente. Ahí está el cuponcito perfectamente. Entonces, y acá tenemos. Pero ese no le va a calificar a los de 3 dólares. Podríamos haber hecho otra oferta, pero no le califica a los baratos. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Vamos a ver si ya lo lee. Tap, tap. Delvin, saludo, mi princesa madre. Bueno. Díganme. Vamos a pagar por ese. Vamos a pagar. Aquí ingresamos lo que es nuestro número de teléfono. Aquí en la maquinita para las personitas que son nuevos. Acá. Vamos a poner número de teléfono. Y espero que se me descuente mi cupón de 3 dólares, ¿ok? Miren, 6 dólares. ¿De qué es el cupón? Ah, no, thank you. I want to put it on my back. Thank you. Ahí está el cupón. I want to use a 3 dollars of Walgreens cash, please. ¿Puedo pedirle tu cupón? Yes. Déjeme poner mi mi pin secreto. Y no voy a pagar nada. No pago absolutamente nada, nada. Ahora, con los 3 dólares que me den. Acá vienen. Aquí vienen los 3 dólares. Miren, es una recompensa de 3 dólares. Vamos a tratar de pagar estos. Vamos a tratar de pagar estos. Y ver si me pasan los 4 cupones. Y podemos. Déjeme ver cuánto me quedó de punto. Me quedaron 4. Entonces no la voy a usar. No voy a usar la recompensa. Porque tengo punto. Déjenme. Bueno, ayustos. Por favor, que pasen, bebecitos. Que pasen los 4. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si pasan los escaneos. ¿Están los escaneos? Bueno, I have this gift card. Bellísimo, bellísimo. Déjeme porque tengo dos más cepillitos para pagar. Tengo dos más cepillitos para poder pagar. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Thank you. Estos los tengo que pagar en otra cuenta, ¿ok? Quedan completamente gratis. Pueden tener más de una cuenta. La de su esposo, la de su hijo, la de la suegra. Y se llevan productos. Y la recompensa que nos den, la recompensa que nos dan de una, la podemos utilizar para pagar la otra. Para pagar la otra. ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Ya vieron acá los cepillos? ¿Ya vieron los cepillos? Acá vamos a tener 6 dólares. 6 dólares, 6 dólares. Ahí va a estar el cupón de 3 dólares. El cupón de 3 dólares. Yo usé 3 dólares de crédito. No pago ni siquiera un centavo de impuestos. Las pastas no dan, ¿verdad? Las de niños. Ah, es que aquí no va a estar. ¿Está volteado? Está volteado. Vamos a ver. Modo espejo. Mil disculpas. Mil disculpas. Perfecto. Me dejan saber. Me dejan saber. Mil disculpas, ¿ok? Vamos a ver si acá. Vamos a ver aquí. Sí, me ayudan a subir el tac-tac. Tenemos potencia, vidas bonitas. Tenemos potencia. Ahí están. Me dejan saber si se ve bien ahora. Si está recto, ¿ok? Ahí están. Miren, cuestan 4.99, pero están en oferta a 3 dólares. Son 6 dólares. Menos el cupón de 3 dólares de la aplicación. Se pagan 3 dólares. Yo tenía crédito, así que usé 3 dólares para no sacar dinero de mi bolsa y no se paga nada. Luego, los otros productitos. Acá van a estar. Aquí van a estar los fibris. Esto estaría bueno para meterlo en un perdi-gasta. 5 dólares en 2. 5 dólares en 2. 1.50, 1.50, 1.50, 1.50. 1.50. Se pagan 4 dólares o 1 dólar por cada uno de ellos. 1 dólar. ¿Cuándo su precio regular? ¿Cuándo su precio regular? Miren, el precio regular de estos productos es de 4 dólares con 49 centavos. Bellísimo, de bellísimo. Vida bonita. Eso sí, es con cupón de papel y yo sé que no todo mundo va a tener cuponcitos de papel. Creo que tenemos oferta para cuidado oral de colgate, pero aquí no hay producto. No se les olvide, por favor, llevarse estos productos. Déjenme saber si tienen alguna duda o alguna pregunta y si no, esta es la recompensa, ¿ok? Y es esto. Con esto podríamos pagar el jabón. Pueden hacer primero la oferta de los cepillos. Invierten 3 dólares y lo que les den de estos 3 dólares se lo pueden poner a la oferta del jabón para que saquen menos de su bolsita, ¿ok? Ahí está. Déjenme saber alguna duda o alguna pregunta. Una cordial invitación. Si aún no están conmigo, les invito a suscribirse en el YouTube. Me encuentran como Gladys Cupone. Me asustó. Esta señora me asustó. Estamos aquí. Aquí está. Déjenme ver. Déjenme, déjenme. Esta es mi página principal. Se van acá donde está el emoji del YouTube. Donde está el emoji del YouTube y le damos automáticamente. Híjole, me siento más maneada. Me siento más maneada. Le damos donde está el emoji del YouTube y automáticamente les va a mandar a mi canal. Les va a mandar a mi canal como en la oferta del down, el jabón de los patitos. Estos están a 3 por 8 dólares. No necesita cupón. No hay límite ni nada. Pero tienen que correr porque estos se van a terminar. Son los grandes de 22 onzas. Bellísimo, de bellísimo para que puedan aprovechar. Yo me desconecto. Voy a ver si les dejo un cortito de video colgado y les agradezco por haberme acompañado. Feliz día. Bendiciones. Se les quiere. Día Montoninón. Les espero en mi canal. Gladys Cupone está en YouTube. Bye, bye.